No te castigaran? Nah Nah, porque nunca supieron a qué hora llegué Te dice que la que venía del baño Nah, pues guau Mutante ¿Quieres venir? Eh, no ¿Qué haces? Quiero buscar la fogata gigante Pero no la encuentro ¿Dónde es una de las primeras? ¿Es la hoguera? Ah, si es la hoguera ¿La hoguera? ¿Para qué quieres la grande? Eh... ¿Para qué hay más? Ah Ok Le congelo Tefa, si tienes para dormir, ¿verdad? Estoy aquí, cerca de la casa Ok Vente para acomodar el ciclo de sueño Voy Solo una más Solo una más Solo una más Exacto Yeeeh Yeeeh Que me pone nervioso Que siempre está tan oscuro Y lo único que calumbra son las... Son las lámparas de esta mujer ¿Me pasa en contexto? No ¡Toma tu perro! ¡Aléjate! Ah Debe de haber otra manera de iluminar, ¿no? Sí No sé Es que esta no... ¿Viste la armadura del mutante? Fije de brazo Fije de brazo Monta las defensas Encuentro Modo de escalar ¿Eres de Venezuela? Sí ¡Como lo supiste! Huevón Cayó en la trampa el huevón Estoy insana tú Necesito dormir Vamooo ¡Vamooo! ¡Wiii! No se escucha ¿Qué no se escucha? ¿El juego? No sé En TikTok es seguro Aún falta para dormir Ya me ando mandando a dormir Sí, acá aún faltan Entonces es que ya era No, ya está Ah, me falta un rato entonces Ah, ya lo tengo Tipo, ya lo tienes Yo también lo tenía Pero ya no Yo aún lo tengo Yo diría que te des bastante esqueleto Me... Normal ¿Es Almond? ¿Qué? ¿Es Almond el que te escribió? No Ah, es que te entendí que escuches Que dijiste Almond No, dije normal Listo, ya está full esta otra de piel Nice Ah, puedo plantar las moras que... Que me chingan Ah, ponlas Ay, ay, ya las puse No puedo quitar los... Los trofés que tengo, eh ¿Los quieres quitar? Para ponerlos en la pared? Pues, sacamos otro Ay, ya te hiciste... Ay, no puede ser Ya te hiciste en la pared Ay... Se lo hiciste en la pared Quiero hacer un logro Y aprovechando que esta mujer que hace cosas Mmm... Pero no sé si los puedes... De hecho, va a estar... Es bastante más fuerte que Twitch ¿Qué dice de aquí? ¿Qué dice de aquí? Eh... Se escucha... De hecho, es bastante más fuerte que Twitch No se escucha... Tendré que buscarlo en Twitch Ahí está como Tiffany y después, por favor No puedo si se escuchan Voy a poner trampas por aquí de Molotov Así que... Pero... Chequenlas para que no... No las activen ustedes Eh... No prometo nada Porque también hay trampas de hojas Que ya se van a encender Cuando alguien les prenda fuego Oh... ¿Cómo están su ese... Para dormir? Yo si la escucho Ya me falta un ratito Bajo Ay, yo ya puedo dormir Ya puedo dormir Ya estoy Ah, mi pequeña nariz ¿Crees? Gracias por este corazón Muchas gracias También ya me dejó Hace mucha brisa Jim, iremos Por flechas Digo, por flechas, por el arco Ah, vamos por el arco Ok Sí, ya sabe la ubicación, curo Ok, vamos ¡Ey, gracias por esa rosa, Greg! ¡Qué amable, yo, yo, loco! Este... Entonces... Comida Equípense Porque nos vamos de aventura Creo que me voy a llevar dos de carne Y... Molotov no tengo No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Mira, te van a ver si estas hojas están aquí más verdes Ajá Estas son trampas de hojas Nada más hay que prenderles fuego para que... ...paboarda Pero no ocupas tu prenderle fuego Puedes lanzar una molotov O una flecha de fuego O... ...activar estas... Estas trampas de molotov Esa le falta la botella no va más. Además, tengan cuidado de no activarlas ustedes porque obviamente se van a incendiar. ¿Qué no activó? Esa trampa de molotov. Entonces no puedo pisar. ¿Ah, sí puedo pisar acá? No, éstas sí se pueden. Estas, lo que hacen es que se incendian. Entonces, por eso tengo la trampa de molotov ahí. Si un caníbal la pisa, se va a incendiar todo esto. Ok, ok, ok. Y aquí está otra. Que de todos modos esos güeyes se meten por aquí. Ah, ok. Que ya llevo comida. Voy, tengo que empezar la armadura para meter. Llevo comida, agua, bueno, soda. Molotovs. Y te tengo dos de armadura ya quemadas. Vamos. Es para saber si se escucha. No diré eso, David, coño. Tiffany, apúrate. Ya estoy aquí. No te falta armadura. Sí, pero no tengo más güeyes. Ya no hay más güeyes. No sé si... No sé si... Déjame ver. O una armadura, pero ya no hay nada. Lo gasté lleno de armadura, pero... ¿Qué pedo nos quedamos sin huesos? Venga. No, pues ahorita obtendremos más. Ux, no te escuchas. A lo mejor que hagas la prueba de audio. De marica, te digo yo, sí. Ah, yo te sigo. Vamos, coño. ¿Qué casa? ¿Qué casa? ¿Qué casa? Buena. Hola a todos los solteros y casados. Uh, sí. Hablando de solteros y casados. ¿Qué? De mi soltería no vas a hablar. De mi... No, porque ayer en el stream de Pau se puso a decir Uf, las casadas. Y todos quedamos como que... Uy. Y al parecer le gustan las casadas. Uf, ¿a qué? Y estuvimos todo el rato diciendo Uf, las casadas. Yo me vi. Con tono sabrosón lo dijo. Sí, sí. Con pasión, con ganas, deseo. Lo dijo. ¿Qué es un árbol? En el stream se le puede poner dinamita en algún lado. ¿Sí se puede? Sí. No sé. No, esto es que significa que hay algo para hacer cerca de esto, ¿no? ¿Y si solo echamos una dinamita a ver si algo explota? No puede ser donde sea. Tienes que buscar el específico. Jim, qué bonito. Pues ya no lo diseñé. Le gustó todo lo que se asemeja a FIFA. Uf, sí. Iji. Ya me perdí. ¿Por qué los venimos? Ya, ya. Ahora, ¿no? Ah, sí. Ahí están las casas. ¡Ah, me pico la nariz! Llegamos a la conclusión de que con hijos es el mejor. Ah, a ver. Sí, ya no sé. Y de jadas. Oh, my God. Y se queda callado. ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Me quedé, me quedé, me quedé! ¿Qué estamos haciendo? ¿Nudo? ¿En casada sí o no? No sé, mi joven, de hecho. Sin comentario, sin comentario. ¿Estás en el stream? Yo sí. Avisa, que te lo van a ver, notifica. Oh. Si hasta te etiquete. Ah, no sé, está raro. Está raro el bot de Jim, porque a veces marca que está en stream y como a la hora, marca otra vez, pero no está en stream. Ajá. Pero últimamente sí he estado marcando bien. No, a mí es que no me lo... Yo no tengo notificaciones abiertas desde TikTok. De, digo, de... No, sí lo marco cuando lo puse. Y yo para solucionar todo eso. Vamos, 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 vamos. Entonces, Jim, ¿casada sí o no? Sin comentarios. ¿Sin comentarios? ¡Eso me da mucho que me piensan! Jim. ¿Te estás quedándole? Pues estaba recolectando las maletas. Sí, pero también es full. Bueno, yo sé full. ¿Dónde? Ahí está. Ya está mi bolsita. Después se trabó. ¿Eh? No sé. Pero te fue, hay que esperar ya. Yo estoy acá. Vale. Vale. Explorar. ¿Qué malo puede pasar? Nada malo puede pasar. Tenemos el poder de la amistad. Y luego todo malo pasa, ¿no? Oye, por aquí estaba el cráter, ¿no? Maybe. ¿Qué maletas? Sí, en la casa. ¿Qué maletas? No, yo no muerdo. No, yo no muerdo. Ajá. Ajá. ¿Cómo creí? Leí, lee mi comentario anterior. Esa, epa, se te... Sin comentario. Dijo que la respuesta se... Con hijos es mejor. ¿A quién entró en la cueva? ¿Será esa? Mmm, maybe. Si estaba cerca del cráter, ¿el cráter está aquí? No sé en este cráter. Buscaba... ¿Cómo se dice? A guiarme con el cráter, pero no lo encontré. Pero creo que sí es aquí. Vale. A va. A la bestia. ¡A la bestia! Oh, my God. Uy, lo que tengan cuidado. ¿Por qué? Me solté. Me estoy cayendo. No, 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 no. ¡No, oscuro! Ay, ya voy, oscuro. Ah, bueno. Sí, 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 sí. No sé cómo me chingados me caen. Y de eso es que dije que tengan cuidado. ¡Oh, my God! Es muy... ¿A qué? El encendedor. Luego volvo y ven a las casadas. ¿Me cayó? ¡Oh, my God! Esto está muy grande. A ver, no te escucho por la bendita catarata de mierda. Gracias, Tifa. De nada. Déjame curar. Estamos en el lago. ¡Lore, lore, lore, lore! ¡Lore, lore, lore! ¡Exto! Yo apenas sigo bajando. No puede ser. Ok, vengala. Ya tengo. No sé. ¡Oh, chocolates! Eso se llama caer con estilo. Uy, ya por fin. ¡No, hombre! ¿Dónde está el lore? No creo. Puro de forest, sí. Aquí han hablado de la fogata. Es para ti. ¿Qué opinas sobre lo que está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Que este huevo se cayó! Eso fue lo que pasó. ¿Era eso o hablan de Venezuela? Siguiente tema. Sí, de eso no hablamos. ¡Hola! ¡Tía Kuro! ¿Qué es eso? ¿Qué? Vení, 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 vení. ¿Qué es qué? Cuidado, no te me caigas. ¡Oh, my God! A ver. Oh, un muerto. Buenas tardes. Mira, Among Us. ¡Oh! Aquí abajo está el puret. Aquí abajo está el puret. ¡Oh! Creo. Porque si ese güey estaba escalando es porque... ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué es eso? Ah, es un elefante. Atentos para quemarnos. Los elefantes no se ven así. Ya te digo yo, eh. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tardo? No te... No tengo... No tengo... ¿Qué es eso? Ese güey te manda a chingar tu madre si es que hago así. Laca. Yo lo combatí en el tengo molotov. Yo sí tengo. Yo lo combatiré con Laca. ¡Un nomúnculo! Está bo... Está... Está bokeado ahí. ¡Aaah! ¡Aaah! Ese güey lanza un... Verga. ¡Ay! Lo tiré sin... Sin prenderlo. Me paniqué. ¡Ja, ja, ja! ¡Mate, quema, te quema, te quema, te quema! ¡No te gastes el Laca! ¡No, buracate! ¡Aaah! Y se lo tira. Se murió. ¡Qué! ¡Me asustan! ¡Así! ¿Alguna vez has visto a un elefante? ¡Eso! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Lo podemos despellejar? ¿Tú dices? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Me asustó! ¿Despellejarlo? No sé. Déjame ver. ¡Ah! Pero no nos podemos llevar, tengo que tener las manos. Nada, pero después aparecen allá arriba. ¡Mira, dinamita! Pero ya tengo... Creo que yo ya... No, John la puede agarrar. Ya no puede agarrar. No sé qué es eso. Jim, tradúcele. Ahorita lo veo yo. A John... Un cassette también. A John... Creo que solo la agarraste tú, Tifa. Yo no lo puedo ver. No sé dónde está. Yo también lo agarré. ¡Mira, pintura roja! Pero vamos a pasar por agua, Tifa. No te lo pongas. Don't be afraid. Just believe. Ah, no te asustes. Solo cree. Sí, eso mismo. ¡Ah! ¡Ni te merecía nada! ¡Miren los anillos de Sonic! ¡Abrú, búbos! No veo ni madres aquí. ¿Tienes el filtro? Yo veo bien. Yo veo con la ayuda de mi encendedor. Ah, aquí está el olor. ¡Ja, ja! Don't be afraid. Just believe. No tengas miedo. Solo cree. Solo debes creer y lo podrás ver. ¿Sí encontraron el S para trepar o no? No. Ok, ok. Es que las cobas son grandes. Específicamente no son ta. Solamente sé que hay algo en este cuevo. Echale la dinamita, te fa. Es mi momento de hacer bomba yucateca. Pobre yucateca. ¡Bomba yucateca! ¡Ari! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yey! ¿Otra? No. Solo. Ah. no se imaginan que despertemos el demonio aquí y ahora ya no es hora de dormir qué es eso no es una persona como echa bolita primero que suba te fue que diga si hay algo más si es salida para qué hay un bebé y madera sube a mí no me gustan esos no confío en los 3 ah que asunto ah 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 es es pobre ya no puedo cargar hay algo ropa aquí hay madera pues para abrir mutante 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 hola nico donde nico gracias por este corazón no tengo no tengo para matarlo y no la llegué yo y y se atraviesa el pan jajaja y se atraviesa el pan ay se me acabo la daga si si gracias tibani ten cuidado no te vayas a quemar esto toquete a orilla así te quería ver así te quería agarrar listo hasta cuenta de espérate que se enfría no aún está calientito está en término medio jajaja jajaja una una dos tres eh tifani ganda ya te chupuraste ya pero dos tenemos corte la cabeza tifan no sé si es trofe también quiero ver no 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 ah bueno si funciona de ese ya tengo la cabeza ya aún está calientito no? dice la jake jajaja que pinche bajada de frames medio ¿como? que bajada de frames medio ahí mmm que es esto? vienen otros blancos quieren otros dos blancos entre más caliente mejor ufff que les corta? son pulmones un corazón órganos por lo que? otra es tuyo pero todo que es eso? no grites puñetas sorrisas las flechas son buenas bajado de frames me saco tú me saco la bronca es que la gente va a exponer si voy a perder todo lo que agarre de verdad si la quieres ir a buscar yo puedo esperar aquí no voy yo te cuesta un tal? creo que si es que meramente aquí hay bajada de frames, no se por qué pero no entiendo por qué me saco por la bajada de frames mira ves, se me pegó a mi también me saco bueno, aquí te espero jajaja ok, es específicamente en las piedras donde hay bajado de frames ya pausa, aquí los espero no, yo estoy ahora necesito otra invitación le doy a unirme a tu parte de ella ah ok bueno, por lo menos tengo mi armadura al 100 otra vez veamos el lado bueno y ya es de noche de golpe interesante sí a ver cómo le estoy yendo al fuleno tiktok que subí tengo frío el tiktok que subiste se escucha más la música que lo que decimos ¿en serio? sí yo a veces no leo yo eso de los tiktoks porque de repente cuando lo estás editando suena bien pero cuando subes cambia el audio sí un perro no, un perro colazo me lo vas a poner no, pendeja no quería encender esto, no quería comer la carne si podemos dormir, tú puedes dormir, Kuroro no, aquí no puedes dormir si, las tiendas estas pues yo estaba bien lejos tifa si si si, si, si pero no puedo dormir si me falta un rato a mí a mí también me falta un rato ah voy a aprovechar y plantar cosas ay, las morascadas esto está lleno de agua qué peces tiene, una cuadrada igual, igual ¿verdad? ¿verdad? ah bueno, ábrame qué de tu madre te estoy diciendo, una cuadrada y que sirve para jugar, ¿no? ah bueno y te quedas callada hija de la chica perdón, es que estaba pensando ¿la puedes? ¿la puedes? dejame chocar falta un rato no A ver, tengo una raíz en 7.000 no sé qué. Salud. Gracias. Una gráfica 30-70 de ahí, creo. Recesador, ya te lo dije. Un 32 de round. 10 cuadrados. Con luces. RGB para más FPS. Fuentes, confiables, mi mamá. No. Qué linda te ves. A la luz de la luna. ¡Ew, tengo barba! ¡Oye! Pensé que me decían a mí. No, tú estás peloncito. ¡Yo sí! ¡Estoy pelón! ¡Sí! ¡No se lo puede ser! Es que soy el pelón de Brazzer. ¡Ay, yo tengo barba! ¿Ya pueden dormir? Que no, chinga, falta un rato. No. Bueno, iré practicando mi puntería. Vente, tío, vamos a jugar. Porque tengo frío, el arco me tiembla. ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Sí me diste! ¡I'm so sorry! No, yo no. Mi turno. Mi turno. Me estoy congelando. ¡Me estoy congelando! ¡Ya, crack! ¡Me estoy congelando! ¡Me estoy congelando! ¡En la otra! Bro, yo me estoy congelando. Yo también, pero quiero que llegue primero. ¡En la otra! ¡Oh, ya voy! Bye. ¡A madre! ¡No entiendo! ¡A ver, avisa! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡No! ¡Me solté sin querer! ¡Bro! ¡A ver, otra vez, otra vez! ¿A tu esa? ¡No, no! ¡Me ibas a cagar! ¡A la calor! ¡Se agarró la calor! ¡Ah! ¿A no? Ahora va, 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 va. ¡A la una! ¡A la dos! ¡A las tres! ¡Ay, ellos primero! Ahora vamos a checar si ya podemos. Tiffany. Ya podemos dormir. ¡Ay, qué bien! Bueno, hago safe. ¡Bomba, yucateta! ¡Ay, yo! Tiffany, apaga eso! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vámonos, Jim! ¡Ya, ya, ya! Ah, no, era por este lado, era por el otro. Ah, por acá. ¡Hola, chico! ¡Ah! Cierra, Rastifa. Según yo, la entrada era por donde estaba la bandera verde. Es que estaba por donde los containers, ¿sabes? El camino. Yo me recuerdo, por lo menos. Ajá. Ahí lo veo. A ver, vamos. Que hubiéramos marcado antes. Este güey que no corre. De cáncer. Toma tu refresco. Duras más tiempo corriendo. Por la cafeína. ¡Coño, coño! Ah, pero ¿cómo? Mira el avión. Ah, mira, está el avión. Vamos a ver, no, 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 no. ¿Es nuestro avión o la otra parte del avión? Es nuestro avión. La otra parte está en el avión. Ah, sí, es nuestro avión. ¡Oh! Eso me suena a los de... A ver, vamos. ¡A ver! Ah, ya, no puedo subir. Y tú, prometerás. Era por aquí, yo. Ok. Ya viste, yo me conté. No, ya viste, yo me estoy viendo que me andan enviando anime y cosas a mí. No, ya ve. ¿Qué? Ya chica sonríe, ¿eh? ¿Qué, eh? Ah, ya viste, ahora... Ok. Ah, ve. ¿So, qué montón de dólares volvendamos? ¿No, qué son? A ver... Ajá, era por allá, sí, sí, sí. Ya me estoy olvidando. Ya no. Vea, aquí hay otra. Ajá, era aquí, es justo aquí. Vale, dale. ¿Qué juego es? The Forest. The Forest. Oye, es... Si hubieras venido sola no lo hubieras encontrado. No. Vamos a marcar esto primero antes de hacer otra cosa. Por si vuelve a pasar. Aunque también podemos guardar aquí. Ya, pero también la marca. Bueno, yo voy a guardar aquí. Amarilla. Y sí, vamos a guardar aquí. Ah, ya bajaste, venga. Es que yo me tardo más, no sé por qué. Sí. No mames, me caí. O ya estoy acá. Ok, sí, ya estoy acá. Pensé que me había quedado. No. No, por favor. No quiere bajar por su imagen. No, por favor. No quiere bajar por su imagen. No. Sí, no tiene. Eso. Sí. Ah. No, no sabía eso. Vale, ya está. Bueno. No, no, no este es otro tipo de gente. Soniendo estos. Oh, f**k. ¿Qué? Había alguien aquí, no lo había visto cuando entramos. ¡Oye, oye! Otra vez. Estoy muerto. No creo que se suena ni chica triste. Si hagas una chica gritando. ¡No ab Senna! Ya estiando cerca, Kuro. Hera, que vuelvo a agarrar todo lo del oro, trae. Venga, metando frío, trae. No me afrite, just believe. ¿Qué pasa? Hola Hola El andedor infinito es lo máximo en este juego, te lo juro ¿A qué? El andedor Ah, sí Marca a ti Me saco otra vez y voy a llorar, eh Están preparando las lágrimas Por lo menos hiciste safe ahí afuera Sí Por aquí había algo, ¿verdad? Por esta cueva Un casete y parte del otro ¡Oh! ¡Se quemó! Una balanza y dos cabezas Papeles tirados Chocolates Permiso, chicas Oh my god Permiso, Jim Sorry Ok, medicina, se ocupa Más chocolates ¿Qué es esto? Ah, ya hay algo para subir Ah, ya hay algo para subir 96, 40, 99, 80, 86 Ya no vi No sé para qué sea esta cuerda, eh Hay que checar ¿Aquí hay otra cosa? No, ya no puedo Madre Vamos, come on Vamos todos allá Un terrario Ah, ok Aquí hay otra cuerda No, ya voy para allá No, ya voy para allá Esto no es para los débiles, eh Es una pinche fuerza para atrapar Ah, pues que tan lejos está la pinche cuerda Está alto Está alto Sí Súper alto No sé cómo este cabrón no se cansa Ya me hubiera caído, así que ya Ya hay otra puta cuerda No inventes No hay nada por aquí No hay nada por aquí Ah Creo que esa ya es una salida Sí, espérame aquí, quiero ver O sea, ya se ve como una salida Pues es, ve así a la luz, creo Es el final del túnel Ya voy, abuelito Vamos a salir por el cráter Yo también voy La luz al final de la vida Ah, no, del camino Vende ¿Es más cueva? No, sí salida Y encima es cerca A ver, a ver, a ver ¿Se acuerdan donde buceamos y salimos por un lago? Sí Ah, pues Es aquí Pero... Pero es otra cueva Y el arco Pues no buscamos más cosas Entonces nos regresamos Sí Ah, pues yo les dije no suban Ah, no llame para abajo Ah, que pinche bajada de planes No digas eso que... Ya está aquí Sí Entonces seguimos por el otro lado, ¿no? Sí, que es donde se les salieron ustedes Intenten ir una por una para que no se pete el servidor Aquí, señora Al pasador de la bomba yucateca ¿Por dónde era? Por la entrada de esta... ¿Cuevita? A un lado. Mira, responió todo. ¿Por acá? Sí. Ok, vaya una por una. Tú primero, yo. Ok. Trata de no pegarte las piedras de la derecha porque... Siento que fue lo que... Hizo la bajada de frames. Ok, ok, ok. ¿Sí? ¿Puedo guardar acá? Voy a guardar acá. Ok, ya guardé. Hay gasolina. Ok, te faltó hasta el último ya que dijiste. Espera. Tenemos que bucear. Sí. A ver, me voy a meter al agua y los veo del otro lado. Como quieras. Sí. Me voy a meter. No, no, no. No, no. 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 No, no. hasta que escucho los gritos que estás haciendo oh my god they're jumping me oh my god eran muchos mames la masacre de texas de canadá money 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 must be money in the rich man's world pasajeros contra asientos de no, por favor, la marico estamos realizando abortos vida gratis yo tampoco necesitaba uno porque estoy ya con el sur órganos quiero checar que hay aquí en donde? donde esta zona pues ya checamos ahí no es de esquina esta es de la zona creo que aquí podemos hacer boom boom miren aquí hay un wey bugueado vengan ahí te quedas wey está Si es para bucear no vaya Estefan, vamos a terminar de explorar acá Pero hay que subir o no para bucear Nos vamos a perder Tú nos dices que hay allí, si no, pero no seguro Más subida Terminamos de explorar acá con esto Bomba, yo pereza Y ese güey se cayó contigo Y ya se quedó ahí atrapado Ah, ni modo ¿Lanzaste una pindamita? No, yo soy la dinamita. ¿Viste, güey? Creo que aquí hay para lanzar una dinamita. Creo. ¿Aquí? Estas cajas no tienen nada. Esta sí. Ya me voy a grabar a copy paste. Aquí hay maletas. Ya mami, en la ciudad. Ya se puede. Escucho uno reírse. Hay más camino. ¡Ay, culiao! Ya se muere usted. Hay madera aquí. ¿Podemos subir más allá? ¡Qué miedo! Ya me perdí. Hay una bajada. ¡Oh, fuck! ¡Puerte, tío! ¡Hola, tío! ¿Qué es eso? ¡Cómo se tiene el puto de él! ¡Te hago molotov! Allá abajo hay dos mutantes. ¿Qué hago así? ¡Oh! ¿Tengo molotovs? Déjenme. Voy a hacer molotovs. Pifa, creo que puedes crear flechas de fuego. Se ocupa... Tela y alcohol para hacer las de... Fuego. Ya, ya lo va a hacer en todos los de... El alcohol y el molotov. ¿Es el que me da alcohol? Pues no esperas a terminar de que dije. Ay, ay, que se me caigo. Tifanita, vas a caer. ¡Que si me caigo! Koro, vas primero. Ah, no. Ya están bien ahí abajo. No lo tengo a la vista. No, solo esperate que se termine de apagar y ahorita va a caminar. No, solo esperate que se termine de apagar y ahorita va a caminar. No, no. No, no. Hay un feto ahí. Hay un chingo de fetos ahí. Hay un chingo de fetos ahí. No, no. Hay un chingo de fetos ahí. Hay un chingo de fetos ahí. ¡Ah! ¡Fuck! Ah, los fetos... No, no. No, no. Estas bien, carnal. Sí, sí se incendió. Aquí te está igual, ¿no? Dale, dale. Hola. ¿Ya la viste? Sí. Con ese muere, yo creo. Sí. Con ese muere, yo creo. Yo creo que va a necesitar más. Ah, otra más. Vale, yo no tengo ángulo. Yo sí. ¿Dónde vas, puñetas? Ahí está. Necesito... No quiero morir. No tengo ángulo yo. A ver... Se supone que yo sí. ¡Ay! ¿De tres? No pilié ni uno. ¡Eso murió! ¡Ah, uno a uno! ¡Hijo de pinche madre! ¡Ya! ¡Muerte! ¡Oh, puto! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuándo vas a tirar suelo! ¡Ay, algo me está! ¡Ay, cariño! Solo hay un mutante. Más al fondo está el otro. ¿Dónde? Más al fondo. ¡Este huey no se muere! ¿Qué miedo con este güey? ¿Pero por qué se a mí? Es que los cuerpos no me dejan joderme Ok, eso Nomás pinche de aborto clandestino Una, dos, tres ¿Qué pasó? ¡No, no! ¡Una cámara! Ah, es para los cassettes ¿Los tienes en contra de las huevas? Yo tengo... ¿Qué es eso? Tengo tres Tengo la cinta uno, tres y cinco ¿Esto es para el bote, no? Es para otro lado, creo Pero, con eso ya podemos ir a una de las casi cuevas finales Esperenme, tengo... Tengo que estar más que subir, ya di nada No, 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 no ahora afuera los no fue la luz fue yo por pendejo no asuste carnal eso se ve muy mal perfecto si estaba viendo el vídeo que tenía yo yo solo tenía un propósito más por tu cuenta te digo yo solo tenía uno tenemos el mismo tiene con la fecha con la cámara se desgastan tal vez se ve en el libro la catarata aquí está la cámara a fuerza es entendible nada pero ya me escuchan bien los que los cassettes son para el de música y los bhs yo tengo el 2 que yo creo que es el mismo que tenemos yo tengo el 2 entonces aquí está el 1 si aquí está el otro a ver a ver me ha hecho 1 no quepo soy muy corto para estas cuevas ajá y se quita el 2 ok ok entonces deja de ver el primero esta salida oigan aquí había una soga para bajar si bajamos este rato no recuerdo haber subido aquí hay en arriba eh digo aquí viene salida digo ah ok ahí está el otro que faltaba el 1 entonces bajamos por ahí por aquí llegamos según yo no 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 a ver a ver a ver tu estrés eres una rave no es una road de baño al salir tipo al tipo ... Oye, aquí no hay nada Tiene que haber algo Es imposible No, nada ¿Qué hicieron? ¿Qué hacen? Sento juegazo, salto, marico. Pues ni punita que hay aquí. Allá es la salida. ¿Dónde? ¿Para dónde ibas a ir? No iba a ir a ninguna parte, estaba viendo la comida que tenía. No te creo. Ya no tengo armadura. Ya fuimos ahí, ¿verdad? A ver, ¿dónde más? ¿No podemos echar de la mitad esto? Si, no te marca, ¿no? ¿Canadian? Yes. Yes, indeed. Ah, pero quién sirve. No en Canadá. El string de Jin no me cargaba a mí, sí. De aquí vinimos que Jin se estaba enfrentando todos dos solos. Sí, es cierto. Pero ahí ya vimos si no hay nada. Ah, es la salida hacia arriba. No, aquí dije que había otra subida, pero no sabíamos si era salida. Vamos a ver qué. Dije, vamos a explorar primero por aquí, porque puede ser una posible salida. A mí no quise entrar y no me caiga. Bueno, güey, quédate aquí. Están mejor aquí que allá. Oh, pinche Tiffany. Oh, qué me mata. Que me mata. Que me mata! Qué me mata. ¿Pero no era salida esto? No, la otra salida era quien se perdió Pues no se mori, pero a lo mejor sale internet Ah, sí es cierto Que dijimos que íbamos a venir más al rato Ah, perdón, es que yo no me ubico bien ¿Ni yo? Yo no más exploro A ver, ¿qué hay por aquí? Sí Es el internet del vato porque a mí sí me carga el estreme de jun A mí también me carga el estreme de jun ¿Guardamos acá? Sí ¿Hasta podemos dormir? Pero no sé qué hora es Sí, no sabemos Mira, puedo bucear Pero no A ver Tifa, primero 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 vamos acá Uy Uy, venga ¿Estás bien puro? ¿Qué te acabo de decir? Es el T Es el T Por el Sol es el T No sé, aquí no hay nada No sé si tú lo quieres revisar ahí que yo no veo nada ¿Abajo? Esta es una salida Es una salida ¡Es de día! Sí, es de día, ¿ves? Por eso no debíamos de haber dormido Está bueno, eh ¿Si ves algo, Kuro? Solamente está el tanque de oxígeno No me chiveo, ya No, hay como cueva o más ahí No, ya no hay nada más ¿Seguro que era esta? Y si no, ahorita busco la otra Es que la que yo les decía me ubicaba cerca del cráter Es lo que yo estaba buscando Pero pues como encontramos esa, dije, no quiero que se aburra entonces Esperemos esa Pues para afuera Para afuera, indeed ¿Veo Lalo? Ah, estamos acá otra vez Ah, aquí es donde tú dijiste, Jin, de que una cueva ¿No te acuerdas? No te acuerdas O sea, todo lo que recorrimos Ajá Va a salir casi... ¡Que igual! Ah, ok, mira, aquí está el cráter A ver, tengo el mapa, déjame minimizar y checar bien dónde está la cueva Ok, la cueva que hicimos es esta de aquí Yo no le entiendo este mapa No, es que no es el mapa que estoy viendo Ah Estaría en Google en un mapa interactivo No te vayas a caer, tifa No te vayas a caer No te vayas a caer No te vayas a caer Si te caes y te mueres No vas a recuperar tus cosas hasta el final, hija Bueno Chaval, me regaño Pero... Si tienes la suerte Y la destreza para caer ahí Puedes caer con una... ¿Cómo se llama? Un caparazón de tortuga ¿Cómo? Puede ser el caparazón de tortuga como... ¿Cómo se llama? Como table de suerte Ah Ocupo un caparazón... ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? No, ¿por qué tendré a uno? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Ok, si estos son los lagos... Entonces... La copa va a estar... A ver... ¿En el agua? No Bueno... Bueno... Lo intenté... Dice... Sí... Hay dos cosas aquí cerca... Una es la del piolet... Y la otra es la del arco... Pero la del arco va a estar acá... A ver... Primero vamos al arco... Que es lo que quiere Tiffany... Y luego vamos al otro... ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Tú cómo está? ¿Dónde está? Bueno que en esta playa... Pero... Aquí arriba en el bosque... Tiffany... ¿Vienes? Sí... Ya voy... Una tortuguita... ¡Oh, puto! Tengo hambre... No he tenido... ¿En la vida real o en el fuego? En la vida real... ¡Tortugas! Ahí encontraré la cueva... Voy... ¡Ya muérete! ¡Dios mío! ¿Qué haces, Kuro? Haciendo piso... Haciendo piso... Vamos a marcar aquí... Salud... Salud... Sorry... Gracias... De que me tomé jarabe... Ya no me... Irrita tanto... La garganta... Oh, nice... Te veo lagueado... Mientras haces... Sí... Como cuando minimizo... Este... Se vuelve lento... Nunca... Con un calor... Que hace... Te lo hacía 36 grados... Ni mentira... Lo loquito... No... Yo estoy igual... ¡Qué calor! ¿Vienes? ¡Vamos! ¡Vamos! Me muero... Me muero... Y ninguno vino a rescatarme... Tú nunca dijiste eso... Ya no te escuché... No... Nos muteaste otra vez, Tiffany... No... Tifa... No te escuchamos decir nada de eso... Sí... No te escuchamos... Solamente dijiste que te morías de hambre... Sí... Después de eso llegué y dije... Me muero... Me muero... Tengo un caparazón ya... No... No... No dijiste eso... Ah... Ya estabas... Hay... Un mutante... Ahí vamos... Te amo... Tops... Tops... Yo estoy a 29 de... Ya pocas de noche... Pero... Ay... Que se me caigo... Pura se quedó... Uriah... Sí... No pone madres aquí... Oh... No tengo más... No tengo más... Está bien acá abajo... No lo veo... Sí... Te digo... Está bien acá abajo... O sea... Ahí está... Ya lo veo... El Cenizas... A la laca... Intenta darle con... Las flechas de fuego... Tu equipado... Que no tengo alcohol... Tenías una equipado ahorita... No... Ah... Se movió... Esa era... Puedo hacer otra más... A ver... Bomba... Yucateca... No... 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 Bomba... Yucateca... No... 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 A ver... Te voy a dar... Si no las dinamitas... Te pasa... Ah... Me chocó... Te voy... Espera... Te voy a dar la... Toma Checa si son incendios o no Si, pero ya no podemos farmarlo Creo que hay otro, es que hay una zona donde tenemos que bajar Que hay dos mutanos El tipo va a empotizarse arriba Me equivoqué botón, pero... Oh bueno... Sorry Sorry, yo si nada más Hasta una hoguera y... Que maestro? No Ya tengo ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Mírame mi stream! ¡Yo no estoy! ¡Están haciendo cosas! ¿Quién es el otro día? ¡Oh wow! ¡Bistia! ¡Oh wow! Una calavera Ok Por... La pesante que hay aquí Me imagino que esta es la del club Mira, hay un camino allá Entonces vamos allá Y luego bajamos, ¿no? Si ¡Un piso de juguete! ¿Dónde? Ah, nice Aquí en esta esquina Puedes ni irlo armando, eh? Nada más compran ahí las piezas ¡Aww! ¿Qué pasó? Eh... ¿Ya pasó? Yo dudo mucho... Yo dudo mucho que Tim haya sobrevivido tanto Yo creo que yo lo doy por mucho Eh... Si, la neta... ¡Puta madre! ¡Abortos! ¿Dónde están los fetos? ¿Qué me da risa? ¿Cómo se avientan a lo loco estos condenados? Es que dicen... ¡Mamá! 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 ¿No llegaron a ver esos memes? No... Ok, esto es para... Con la ESA que no tenemos Pero creo que podemos bajar por allá No sé, tengo miedo de cam... Digo, tengo miedo de caminar y la tipo ni va corriendo Aquí hay dinamita Ya agarré ¡Ay, ya te la vi! Ahí ven galas también ¡No puede ser! ¿Qué pasó? Te caíste ¡Casi! ¡Pega un brinco! Tengan cuidado porque la única forma de... ¡No, no, no! ¡Yo no puedo hacer ese brinco! ¡No! ¡Y lo paré como de un regreso! ¡No! ¡No, no, no! De regreso, este es un parkour loco ¡Yo no puedo! ¡Uy! ¡Mira parte de Lore! Chicos, eso es como peor ¡Ay! ¡No me pude! ¡Pero cómo vas a regresar! ¡Tengo una puerta aquí arriba! A ver, ¿cómo me va? Prepárense para el clip, eh Agarra vuelo, entonces sigue corriendo y saltando ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Mira cosas de Lore! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Me voy a caer! ¡No, no, no! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Agárra vuelo y saltar! ¡Dale, Jim! ¡Dale! ¡Perfecto! Aquí arriba hay cosas de Lore y linterna, eh ¡Venga! ¡Ok! ¡Vamos! ¡No! ¡En serio! ¡Mathieu! ¡Quien sabe qué! ¡Otra linterna! ¡Una brocha! ¡Ya pinte! Una brocha aparte de la orga Ya aquí necesitamos el aroma de esta alpinista Entonces, ¿de regreso? Sí, porque aquí ya lo necesitamos sí o sí a fuerza Mira, aquí hay una foto, no la habéis visto ¿Dónde? Ah Una X marcando lugar Sí, como yo puedo diferenciar entre tantos pinches árboles que hay en este bosque Obviamente sé en dónde está eso, ¿verdad? No hay nada aquí abajo, ¿tí? No, sí quieren revisar, pero yo no encuentro nada Hay un buen... Esto es enorme, tú ¿Cómo brincaste? Pa' que vea, tengo talento Me voy a caer ¿Talento o talenta? Talenta ¡Dale! ¡Eso! 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 Yo siempre tuve fe Después de esto vamos a practicar parkour en Fortnite ¡Ay, no! ¡Oh, lo que te dije! ¡Qué maldito! ¡Se cayeron! ¡Se fueron los de las chaves! ¡Se cayeron! ¡Pobre huevones! ¡Qué susto! ¡Palos! ¡Palos! ¡Muchas cosas! Se escuchan mis perros otra vez en el stream calidad ¿En serio? Sí Bueno, no se puede hacer nada A ver Vamos a ir hasta allá abajo, ¿verdad? Es lo mismo No es por aquí que... ¿Para dónde estoy yendo yo? No, pero aquí está la salida Para la salida ¿La salida de la qué? O sea, que Jim No tenías que hacer el brinco O sea, tengo que rezarme Sí No, pues guau No tenías que hacer el brinco, Jim O sea, había una salida No hubiera... Y ahorita que no se le ha salido, ¿no? Mira, Jim, mira, 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 mira lo que hago ¡Wiii! 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 ¿No me estás viendo? Sí, sí, te estoy viendo Se nota perdido ¡No es perdido! ¡Uy! ¡No se puede hacer cinco rosas! ¡Miren, no está! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Casi me caigo! Entonces, ¿qué? ¿Vamos más para allá? Ah, por aquí, por... Ah, no, venimos de acá, ¿no? Hay que regresarnos ¿Ya revisamos allá? Sí, ¿verdad? Sí Ah, bueno, necesitamos la broma de estar alpinista Y bueno, está Aunque se llego abajo, yo puedo arriesgarme No Como quieras No, uy, 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 uy Ah, no que no Me chisteje, me chisteje, me chisteje Ya, vénganse Ya, cómo Se regañó Entonces, ¿tenemos que encontrarla esa cosa antes de conseguir el arco? No Ya, ya, su Ya Deja descansar los pobres muertos No ¿Sabes dónde está la cueva para el S de escalar, Kuro? Es que o es esta, o es la que está acá en los ojos ¿En dónde? Vamos, contra los cráteres Es que, de las dos publicaciones que me interesaban, no me acuerdo cuál era Pero una tenía, una tiene el arco y el otro tiene el pico Bueno, es que necesitamos el pico ya Sí Perdidos, yo no sabía que estamos perdidos Yo voy a abrir por aquí, ¿qué hay por acá? Sí, vale Me ruge la pancha Ve a hacerte algo de comer ¿Qué es tu madre? ¿Saben cuántos años duré sin que me pegara el COVID? ¿Cuánto? Nunca antes me había dado COVID Desde que empezó Nunca antes me había dado ¿Nunca? No, nunca Ni una vez Hubo una vez que me enfermé Pero me hice el test como dos, tres veces Y siempre salió nada Entonces esa fue el gripe normal ¿Tú dónde vas, en qué ciudad? Ah, me hagan Es un video para los cráteres Coraje Yo tenía mi récord personal De que nunca me había dado COVID Y ahora ya lo tengo Pues andamos y buenas ranas En mi caso A mi padre le dio A mi hermana y a mi cuñado Le dieron como tres veces A mi mamá creo que también le dio Pero también le dio Pero no, a mí no Y nomás tengo dos vacunas Ay, a mí me vacunaron como tres veces creo No sé Cuando empezaron a salir con las mamadas De que Son cinco vacunas Que nada ni madres Con dos tengo ¿Para qué quieren tanto? La primera No sé si tres o cuatro tengo yo Tifa ¿Vas a venir para dormir o no? Tifa Tifa No está Tifa No está No está Checa su stream No está Creo que fue por algo de comer Pero yo voy a guardar ¿Sabes el problema? Que no sé si está en un lugar seguro Así que la puedes matar ahí Pues No No le están atacando en su stream Yo estoy viendo su stream No le están atacando Aunque tiene frío A ver, cóbreme aquí Déjame checar el mapa Tengo que ir por Tiffany Se está congelando Ok El pico para escalar Si está en la otra cuba Que yo digo En las Ok Voy por Tiffany Voy por Tiffany Se está congelando Se está congelando Tifa Ya voy por ti Ya llegué Ya llegué Ya llegué Te estás congelando Tiffany Tranquila 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 ¿Por qué no se me escucha? Ah Ya ¿Se me escucha? No Ok No, no se te escucha nada Fue por comida Un yogur Puedes venir para acá Para correr Voy para allá Quítalo David Te quito el poder Ah no mames El vencedor ¿Qué dice? Seel 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 Maldita sea Ya voy para allá Me haces Me tacho Explora la cueva del abogado Y explora la cueva de la catarata Ok Son dos huevos Y ya terminamos Completas Aún nos falta Explora la cueva del muerto La cueva del arcado La cueva húmeda La cueva sumergida La cueva del abismo La cueva de... Mira ahí viene el cuello Dos Ah bueno Se echó a correr Ya puedo Ahora mira Púntanos ¿Encontraste una zona para dormir? Hola Luisito No ya se hizo una zona para dormir Depende Ay pendejo ¿Jugamos? ¿Qué? Es la catarata Es lo malo La catarata siempre va a sonar más que yo Son los efectos del juego Que eso si no le puedo bajar ¿Ya van a dormir o no? Yo estoy durmiendo Ahí está Ah bro Es que es un server privado Pobre javale Tiffany No te alejes tanto Estamos buscando la otra cueva Voy Voy Estás del otro lado del lago Hola Ya voy Esta forma no la voy a rear Porque aquí si me muero de hambre Me preocupa Oh Pues bueno Me No, 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 no. 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 No, no. A ver, ¿cómo sabes? Porque en el mapa sí me marca que es en tierra. Ah. Ah, pues sí sabe. Bambi. 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 Pobre bambi. 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 No, porque me duelen mis piernitas por la silla que huele Ah, pero si es safe aquí? No No, pues, bajense Hola, bestia Hola, bestia ¿Qué pasó? Corazones Corazones Que ya me arrancó Ah, ¿es en serio? ¿Qué pasó? Ah, fuck Ah, como chicos, es para el este Si no lo tenemos A ver Pensé que había una entrada ahí Ah, ok, no es tanta la caída Apéguense allá a la esquina Y se dejan caer Y para subir estamos jodidos No, por aquí está el pico Cerca de aquí ¡Miguel! ¡Holi! ¿Ese no es típico? No, así es Siempre hay otras salidas ¿Qué es eso? Me lo sabe ¿Qué? Ah, pero me dejan pasar Hay que decir bomba, Yucatec. No, es que le ante una, pero específicamente James. Fuma, la lanzó a mí. Avance. ¿Te hizo daño? Si no, traigo medicina. No, ya está bien, ya está bien. Está en pinches oscuros aquí. Mateo, gracias por hacer fallout. Hombre, pero qué grande eres, loco. Dios mío, de alto. Pues se va para alguien que juegue en el juego. Consíguete a alguien que sepa jugar. Pues hay otro de estos. Ahí está, bajo el peco. ¿Dónde? ¿A quién? ¿Al lado? Ah, bueno. ¿Quién lo quemó? Yo lo quemé. Pero con la torta. Ok, ya lo tenemos. Ah, pero cómo. Oh, my God. Oh, qué pasada. Vale. Mal voy. Yo no sé jugar esto, bro. ¿Agarraron parte del oro? ¿Dónde? No, no, yo solo estaba probando la... Nada más es como una oferta de la motocerra. Oh. Con esto ya podemos regresar a la otra cueva por el arco. Está horrible. Está horrible. Está horrible. No puedo saber. Uy, casi me caí. Aquí hay vengalas. ¿Hay agua? Sí. ¿Dónde hay agua? Ponte en el agua. ¿Por qué? No te vayas a tirar, por favor. Dime si hay agua. ¿Sí hay agua? Pendeja. Tengo agujas que se estrella atrás contra el fondo. Me di con la maleta. Sí, 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 está la maleta. Aquí hay un cambio de ropa y de chocolate. ¿Ya casi llegas al final? No. No, no quiero dejar de cerrar. La ropa se guarda en tu inventario. De hecho, la que has estado agarrando puedes tirarla. Pero tiene un límite. ¿No hay parte del loro aquí? Aquí abajo no sé. Ya me subí. Yo ando checando si hay zona para fusión. Un water drop. Sí, pero igualito me dice allá, ¿no? Ay, ya me llevo. ¿Qué te robaste? Yo creo que mañana deberíamos acabar de hacer el juego ya. Ah, broma. Ya no sé, la de la serie son aquí ustedes dos. Mira, Jim, mira, 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 mira. Mira cómo brinco, mira cómo brinco, mira cómo brinco, mira cómo brinco, ole. Ok. ¿Si puedes? No sé. No sé. Ah, nunca sé. Ah, qué guapa. 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 Es el hombre de rojo, creo. Oh, es el ese que vimos en un dibujo, creo. El hombre de rojo. Ah, la madre que es eso. El hombre de rojo, no. Un altar raro. ¿Qué haces? ¡No! ¿Epa, cómo subiste? ¿Dónde está la tipa guindando que hay unas cositas? Brincas, brincas y te vas para el lado izquierdo No te entendí ni madre ¡El helicóptero! Allá va Tifa, regresa, por favor Espérame ¡Flores! No, pues guapo Voy, voy, voy Coño Mis indicaciones son muy buenas Uy, sí Tifa es como Los personajes en los animes y mangas de que Primero este es un gush Y después este es un guá Y luego boom Así va a ser Pero es que Jim me vio Me vio y nada más te vi brincar a lo pendejo y ya Y subí, huevona Pues sí, por cierto ¡Mírame! Ah, ya me voy abajo ¡Mírame! Sí, te veo ¿Y eso en qué me ayuda? ¿En serio no puedes subir? A ver si otra vez ¿Y eso en qué me voy a brincar? Ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Yo pude ahorita, a ver, es la broma esta que no me deja hacer Marica ya estaba en el otro lado, por culpa de ustedes que no saben Mira, 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 mira Cuño de su madre Con ustedes, destrozo, estoy aquí Cuando tú dijiste que por ahí Sus indicaciones son buenas, a ver Ok, entonces el brinco se hizo para acá y luego se fue para allá Ay, ya saben cómo soy yo con los brincos La perspectiva de Jin está buenísima Yo me voy abajo Por acá, puro, los dolores, ven acá Eh, quiero ver qué hay aquí Bueno, yo voy a volver porque no espero el suficiente Ay, alguien no puede subir Jim, ¿segura no vienes? No Sí, ya se rompió Ya da la, el protector Todo el resto ahí Hola, bestia Cada vez hacen más delicados los pinches de lejos ¿Para qué compres más? ¡Encontré un bug en el juego! No mames, te fue Pero este bug creo que si entro muero Pero este bug creo que si entro muero Estoy bajo las piedras ¿Dónde te metiste? Morico Morico, no sé cómo salir No sé cómo salir ¿Qué chingas estabas haciendo? ¿Cómo te metiste ahí? No, pues bueno Ah, ¿se puede estar aquí? No, tuve que rodear todo No tenemos que brincar Ah, fuck No Nos gusta la forma de pis ¡Me bugué! ¿Qué chingas usaste para meterte en las piedras? ¿Qué ganas de hacer eso? Espera, espera, espera Espera, espera Yo, yo puedo salir de acá Ah, esas son para... Las partes del árbol Ya no puedes moverte de ahí, ¿verdad? No ¡Qué onda! El helicóptero del video Es lo único que... ¡Soy muy curiosa! La curiosidad mató al gato Sí ¿Dónde estaba lo de Lore que vieron hace rato? Yo creo que ahí delante Yo no agarré nada Es acá No, allá donde vas Ah, entonces es lo que yo agarré Ah, ya sé dónde Intento brincar por acá, de seguro No, tenía que brincar nada Ah, ¿cómo te sacamos de ahí? Si no se puede salir de ahí Lo que va a tener que hacer es... Es reiniciar Se va a tener que salir Y no sé si su save cuando dormimos No 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 Vas a perder ¿Sabes a qué le digo esto, Tiffany? Karma Hija de fuck ¿Qué es lo que está pasando en el stream? ¡Mira esa vaina! Nada más te veo las patas A ver, intenta moverte... No, es que ya hasta te veo trabada, tú ¿Qué pasa? A ver, intenta moverte más... Eh, para enfrente no puedes No, espérate Estoy intentando hacer algo para no perder nada Ok Ok Sí, pero si guardas... ¡Me te he tapado! ¡Me te he tapado! ¡Me te he tapado! ¡Maldita sea! A ver, 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 a ver si yo lo puedo hacer ¿Qué ocupas? Ahí puedes construir Con yo, yo no puedo construir Me bajan los frames aquí Ahí voy, si me bajan los frames aquí Creo que es porque está saturado Ah, me faltan, a mí también me faltan 3 ¿Para qué se puede construir de aquí, para construir? Ah, para que ya pueda guardar y se vaya ¡Puedo mover el color! Gracias por ese follow ¿Puedo ser safe o no? ¿Es un sí o no? ¿Dónde hiciste safe? Hiciste safe en la otra cueva, ¿verdad? Hasta en la otra cueva ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Quería afluenarme a mí Pues sí, como si la gravedad no existiera Mira, ahí va otra vez No, es que sí puedo hacer esta cosa, pero no puedo darle a hacer el safe Solo puedo cambiar el color de la casa Yo no sabía que puedes cambiar el color de la casa Sí, sí, puedes Por eso la mía es rojita Ah, no sabía Esto se va patito, ¿o qué? ¿Por ningún ángulo puedes, este, echar? Digo No, es que yo he intentado hasta meterme en la casa de la abuela Para decirle, puedo dar A ver Si lo construyo un poquito más arriba, creo que puedo Sí, pero nosotros ya no podemos alcanzar más arriba Además, yo ya no tengo palos para ayudarte Oye, Jim, ¿te acuerdas dónde está la cuerda? Ah, ¿qué cuerda? La del árbol Para subir y bajar Ah No sé si pueda funcionar A ver, ¿puede construir ahí? No creo que funcione Ahí se preparo ¿Ya la encontró, este? Sí ¿Funciona? No tengo dónde ponerla No, porque es para árboles Hay una cuerda para escalar No me deja ponerla No, no deja Es que no hay nada que pueda interactuar ella No No, te pienso Eso ya no lo alcanzamos nosotros Para ayudarte a construir Está muy lejos Sí Oh No, ya lo quito Es que ya se subió por acá la condenada No, eso No subas No Está lo que hace Está crees que lo voy a hacer No puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo Yo puedo, yo puedo, yo puedo Voy a intentarte lanzar una dinamita Pues que se muera Sí 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 A ver No, a ver Sí, termino En esto La corrección Mato al gato Oh si te llegó Oh, cayó No mames, me quitó lo que me quedaba de la armadura Ah, perdón Era nada más un punto Pues reinicia a ti, pero yo estamos por ti Pues si, reinicia Entonces tenemos que ir a la otra cueva de nuevo por el, ¿no se llama el arco? Sí, pero Tiffany no va a tener el este Pues vamos por ella, regresamos, agarra el peco y regresamos por el, por el arco Yo no tengo broncas, ya si se expresa pues ya es cosa bella Ya se salió Te disculpo también, ¿por qué no? No sé Veremos de acá, ¿no? Ah, no, ahí sigue Me aparece acá, pero no está ahí Ah, no, ya me aparece hasta allá Ok Ella sí está en la otra cueva Ahí vamos por tu teléfono Y es de noche Y me encuentro un mutante, no, gracia, permiso Ah, es que respawnó la cueva, ¿verdad? No, está afuera de la cueva No, es que no es la que está afuera Ah, ok Pues mientras no sé la de las patas, todo bien Esta abeja te salta ¿El de las patas? ¿El de varias patas? Sí Es ese Ah Si yo ahorita la vi por aquí Vi luz Me deja hacer algo con el este acá Pero no lo quiero hacer ¿Qué? Estoy triste Eso Ah, ok Se podría escalar aquí Ok, creo que no hay nada arriba Es el cráter, así que No, no hay nada para escalar aquí De regreso Sí Ya, vamos Yo los veo desde aquí Estoy arriba, mírenme Ah, saliste Pues intenta ir al otro punto A la entrada de este No voy a intentar Oh, fuck No veo nada ¿Qué pasa tu madre? Bro, de verdad Donde me muera Donde me muera Perdónate güey Ya no escucho tu energía What the Ah, pero quien grita Es por acá Ah, no Aquí hay una cuerda para subir Si la subimos o nada más la exploramos Pues nada más la exploramos Esto A ver ¡Depareí! Dime ¿Dónde estás? Con ganas de morirme Donde era la salida ¿Dónde era la salida? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya voy Tifa! Ya nada importa en este avión ¿Ah? Ya nada importa en este avión ¡No! Tampoco me mira que sigo ¡Tifany! ¿Qué? Aquí estoy No, coño de la madre No, que ya estabas acá Ya te fuiste bien lejos ¡Que no encuentro la entrada! ¿Qué te digo yo? ¿Qué entrada? Yo me... Yo me regresé y te fuiste... Es que a mí me salen abajo No, ya estoy No, no tienes que seguir la bandera Te dije que siguiera la bandera Tiffany Hay que muchos muertos aquí Ven para que con nosotros Tengo mello Si están bien ahí wey Esos güeyes Están escalando, tifa Vámonos 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 Tifany Vámonos 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 ¿Quieres recurrir todo el lore o ¿Nadamás quieres el pico? Ya, pico Dame el pico si quieres Ya lo vamos a tener tu arco, Tiffany Ya casi tenemos tu arco No me lo merezco Agarra el pico, yo ahorita bajo por el otro Bueno Bueno Yo ya, ya no vuelvo ¿Ya te traumaste? Es malo esa grieta Yo pensé que llevaba bajo cool Y no, yo no llevaba nada cool No mames Voy a ver qué pico No, quédate acá Las veo desde aquí Como no cargan las texturas Veo los árboles, veo las montañas Todos debajo De la textura Hola Agarré la cuerda para subir Y como si no hubiera bajado No Ah, pero pinches texturas Las fotos son para encontrar Lo de la pistola Pero yo con chingados Voy a saber dónde está eso Biche bosque Vaya Tifani 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 mínimo Llévate a Jim ¿Qué? 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 Llévate a Jim ¿De qué color era esa? ¿La marcamos? Creo que sí Me dejó abrir ¿Otraes el heavy? ¿Otraes el heavy? ¡Ay, la maté! ¡Ay, la maté! ¿Es MS verde? Creo Creo que es ese morado Nah, es ese morado Es ese morado Vente, Tifa ¿Cuál? Creo que era un amarillo No me acuerdo La verdad no sé No me acuerdo ¿Cuál es la bandera? Ah, sí la marcamos Sí, es amarilla Sí, pero hay tres amarillas ¿La que está más cerca de aquí? No sé cuál es la más cercana ¿Qué tengo que ir a hacerme comida? Ya te tienes que ir Sí Pero no guardo A ver, vamos Vamos a construir Uno de estos Y cuando suba Kuro Pues ya guardamos Y nos vamos Ya está Entonces nada más quería ir Kuro Y ya nos vamos todos Ahí voy No tardo ¿Por qué ves así? ¿Yo qué te hice? Oh my god Bien trabaditos Me salen Una pelona Oh, me quitó mi armadura Me salen Me salen Me salen Oh Atrás Déjenme comer Ya déjalo Pobrecito Ok, vamos a guardar Guarden, guarden, guarden Ya Se está haciendo el save Ok Ya está ¿Quién hizo fa? No sé Ok, entonces ¿Hasta aquí lo dejamos? Sí, ya me fui Ay, te venía Hija ¿Te sale un potizo? Sí ¿Qué coño? Yo tenía muchas cosas Paz Y ya perdió el muñeco Ay, el muñeco Ya te doy la pieza No es lo mismo Conseguimos lo mismo Bueno, pero técnicamente Antes se lo conseguiste Yo me voy Ok Hasta luego, Miguel Se me cuida Voy a llorar Entonces hablamos luego Si quiere jugar otra cosa Al rato Si ya está Ya está mañana Como quieran Bueno, nada más que Conteste Tiffany A ver si sí o no Yo le muerda Ok, Tiffany Va a estar Hasta luego No, pero fuera de pedo Si quiere jugar algo Más al rato Ahí me dice Sí, sí Bye 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 Ay, no puede ser Bueno Eso fue todo Gracias por verme Chaito Bye Bye Bye.